... Señoras y señores, aquí está, aquí aparece uno de los punteros de la B Nacional. Está en la cancha de perro, Atlético Rafaela, el equipo dirigido por Carlos Trujeta. Aquí está, aquí aparece perro. Así se va a parar el perro carrero este ruso. Esta es la formación de perro, Champagne, Salvatierra, Agorreca, Ferreira y Marcos Sánchez. Después en la mitad de la cancha, Fernández, Lértora, Toneto con el once, Matías García de enlace con Pereira Díaz, la número siete y Jonathan Phillip, el delantero. Ex divisiones inferiores de Huracán y también de Boca. Así se va a parar el equipo de Trujeta, un ruso por favor. Ahora, Sara en la valla, Saks, Carnielo, Bobaglio, Sbrum, Serrano, Iván Juárez, Visore, Nicolás Castro, la dupla de ataque con Federico González y Carignano. Carignano que es el único goleador que tiene el campeonato, el máximo articero que tiene el campeonato de la B Nacional. Sí, siempre es un minuto. Señoras y señores, arrancó el partido. Aquí en la cancha de perro están jugando el puntero, uno de los punteros, Atlético Rafaela, Baros Supero Carrillo. El mío largo, señores, buscando otra vez la cabeza de Philippe. ¡Philippe, para Ida Lea! No griten, muchachos. No griten, pegó afuera. Señores, se salva Atlético. Va Toneto, sigue Toneto, para García. Libre Philippe, libre Philippe. ¡García! ¡Señores! Otra vez perro, se va armando lentamente el partido, Russo. Se viene González, cómo me gusta esta con Castro, cómo me gusta esta, González con Castro. ¡Castro! ¡Tapó Champán! Te dije que me gustaba, me encantaba. Sí, cómo se desprende Castro. El centro al área, disculpame, Russo la va sacando otra vez en el fondo, el jugador Fernández. Bien, el centro, otra vez Solito González. Sí, 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 González. ¡Yapán! Sensacional, estupendo. Extraordinario, qué bochita que tapó. Muy bien, nene. Se lo pierde González. Se viene García, viene García, García para Philippe. Sala, Philippe se lo llevó puesto. ¡Penal, señores! ¡Penal, señores! ¡Favoleza a Ferro! Se lo llevó puesto Sala, Philippe. Y la amarilla le muestra al arquero de Rafaela. En 13 minutos, señores, quiere abrir la cuenta Ferro. Va Philippe, va Philippe. Atención, señores. Cara, cara con Sara, que anda bien. ¡Va Philippe! ¡Gol! De Ferro. A 13 minutos y de penal lo hizo Philippe. ¡Ferro 1! Atletico de Rafaela. Sí. Venía una vez más González, González. Capelino, Capelino, Capelino. La levanta, Champón. Alcanza a cachetearla, señores. Tiro de esquina, favorece a Rafaela. Controla la pelota, Saks. Pasa Saks. Lo liquida. Lo tiene que liquidar. 3 contra 1. Lo tiene que liquidar. Aquino va. Toneto por la izquierda. Dásela a Toneto. Lo liquida, Toneto. Lo liquida, Toneto. Sara, Toneto. Y el centro. Perro. Pereira Díaz. ¡Gol! Perro. Jugadísimo estaba Atlético Rafaela La va sacando otra vez en el fondo a Gorreca Señoras y señores, el árbitro marca el final Un gol es de Filip Y Pereira Díaz en este segundo tiempo Ferro le acaba de ganar 2 a 0 Rafaela, señores Sustentó la victoria Ferrocarril Oeste Su gente, sus jugadores que se abrazan Claro, le ganaron a un gran equipo